Que nosotros estamos hoy en una semana fantástica para el deporte ecuatoriano. Hemos estado, mira, en lo alto a nivel mundial. Totalmente. Y por eso les queremos decir que el ciclismo es un deporte que no era tan común entre los ecuatorianos. Sin embargo, luego del triunfo de Richard Carapaz, que nos llenó de tanto orgullo al convertirse en el primer ecuatoriano en ganar el Giro de Italia. Ahora todos queremos saber muchísimo más sobre este fantástico deporte. Así es, para que se practiquen más. Y luego, pues de su llegada al país, Richard manifestó que lo único que piden los ecuatorianos es respeto a los ciclistas en las vías. Por su parte, el presidente de la República manifestó que se propondrá eliminar los aranceles a las importaciones de bicicletas para que sea un deporte más practicado en nuestro país. Pero el ciclismo tiene muchas ventajas. ¿Usted quiere conocer todos sus beneficios? Vamos a verlos a continuación. Aprovechar este gran ejemplo que nos ha dado Richard Carapaz, dedicar un tiempo a hacer ciclismo es un deporte que trae muchos beneficios. Básicamente tenemos que entender que el ciclismo es una actividad de bajo impacto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que podemos realizar altas demandas y altas competiciones, alto ejercicio de toda nuestra economía y musculatura, con ahorro del uso de las articulaciones. El 70% de nuestro peso va depositado en el sillín de la bicicleta, un 30% en las manijas, y eso hace que el resto de las articulaciones se pueda movilizar sin ningún desgaste de sus superficies articulares. El fortalecimiento de toda la musculatura, con esta ventaja de que es un ejercicio de bajo impacto. Segundo, digamos, a nivel de la columna vertebral, los músculos intervertebrales en la posición de inclinado que se encuentra el ciclista desarrollan actividad y hacen que se muevan los discos intervertebrales que normalmente están estáticos y son los elementos fundamentales para el amortiguamiento del golpe y tengan, digamos, mejor performance y el disco, sobre todo, tenga movilidad y se nutra, lo cual hace que disminuya el riesgo de hernias discales. A nivel del corazón, se tonifica el corazón con el ejercicio. A nivel de la circulación, aumenta la circulación, disminuye el riesgo de acumulación de sangre en determinados sitios y que se pueda formar un émbolo o un trombo. También podemos encontrar otros resultados positivos. La potencia muscular mejora la calidad de sueño, mejora la calidad de vida. Tenemos que el ciclismo produce las hormonas de la felicidad, produce endorfinas que hacen que la persona se sienta mejor y combate los estados depresivos. Usted puede quemar de 400 a 1000 calorías en una hora de ejercicio en la bicicleta, dependiendo de la intensidad con la que la realice. Así que anímese a realizar este deporte. ¡Suscríbete!